Eso ya se sabe. El diputado Calderón era candidato a alcalde de Sucre, renunció a la alcaldía de Sucre, renunció además, se separó, mejor dicho, de su condición parlamentaria para que hubiera, para facilitar la investigación. ¿Qué está haciendo? Investigación, por cierto, de la cual no se ha vuelto a hablar más nada. Así que él es un venezolano en pleno uso de sus derechos y nosotros esperamos que todo termine bien y que se esclarezcan todas las cosas en beneficio de los derechos de esta persona. Por cierto, quienes abrieron la investigación deben concluirla y ofrecer conclusiones. ¿Cuáles son los resultados de esa investigación? Pues se trata de derechos. Pero no se trata que vuelva a la alcaldía. Pero si es que en otra forma unidad lo que estaba era fuera de responsabilidades en la campaña, como ocurrió en ese momento, salió de responsabilidades en la campaña. En segundo lugar, por decisión suya, dejó la condición de diputado, se separó de la condición de diputado con la finalidad de facilitar la investigación que se hacía. Y después, el que había sido candidato electo en primaria, alcalde de Sucre, renunció a esa condición. Entonces, la mesa resolvió la candidatura de Enrique Capriles a la gobernación de Miranda porque renunció al candidato Ocarís, y a Ocarís, titular de la alcaldía de Sucre, lo designó por mayoría, candidato a la alcaldía del municipio de Sucre.